¿Cuáles son los candidatos de este partido político? Pues el pasado día 13 estuvimos ahí en el Cerezo visitándolos, nos acompañó Guillermo Favela Quiñones a manifestarles nuestro apoyo y el apoyo de Morena. Pero de la decisión que habrá de tomar el Comité Ejecutivo Nacional en torno a las candidaturas, pues todavía estamos en espera de ello. Finalmente no es una decisión que se va a tomar aquí, no nos corresponde a nosotros tomarla, nadie en Durango la va a tomar, la toman en el Comité Ejecutivo Nacional en base a los papeles que ellos metieron para inscribirse. ¿Se va a tomar la bandera política Andrés Manuel López Obrador de la CENTE? No es que la esté tomando Andrés Manuel López Obrador, si ustedes lo saben es el único líder a nivel nacional que ha sido congruente siempre en su lucha en favor de los maestros, pero sobre todo en contra de la mal llamada reforma educativa, que no es más que una reforma laboral. Entonces Andrés Manuel ha sido congruente en esa lucha, firmó la semana pasada un acuerdo con la coordinadora de Oaxaca, con la sección 22, donde les refrendó su compromiso de estar siempre pendiente de esa movilización. ¿No es un oportunista que lo haga apenas cuando se hace este tipo de problemas generados en el país? No, al contrario, oportunista sería si efectivamente fuera durante el mismo proceso, eso fue desde antes. Él tiene desde el año pasado, desde que fueron aprobadas las reformas, la mal llamada reforma educativa, desde entonces Andrés Manuel ha manifestado su apoyo a ese movimiento. Entonces no hay ningún oportunismo, es una congruencia. ¿Habrá quienes en el sistema que podrán ver eso como un oportunismo? Yo les digo con toda franqueza, no. Es una decisión que ha tomado Andrés Manuel desde que inició este proceso. Aparte, déjenme decirles, no está nada más en contra de la mal llamada reforma educativa, también contra la llamada reforma hacendaria, contra la reforma laboral, contra todas esas reformas ha estado Andrés Manuel pendiente. Y ese es uno de sus ideales, que de llegar a la presidencia, que va a llegar en el 18, todas esas reformas van a ser echadas para abajo.